El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Continuamos transmitiendo desde el CPC de la Carusieña, corazón de la Comuna Socialista Ataroa, en esta asamblea extraordinaria con motivo bueno de la siembra de nuestro comandante, quien aún de alguna manera vive en nuestros corazones, quien nos legó muchísimas cosas, entre eso una gran valentía y una gran capacidad de trabajar por esta construcción hacia el socialismo. Bueno, continuamos con los compañeros voceros y voceras de los distintos consejos comunales que forman parte de esta gran comuna socialista Ataroa. Dentro del legado que nos deja nuestro comandante Chávez, podemos darnos cuenta cómo a través de esta legislación del Poder Popular, como lo es el Parlamento de la Comuna Socialista Ataroa, ese regalo que nos da a nosotros a través de las cinco leyes del Poder Popular, que nos da una participación protagónica en este momento histórico y coyuntural donde se está afianzando directamente la revolución por parte directamente de las bases. Nos da el regalo de la integración de los consejos comunales para sucesivamente convertirnos en un Estado comunal sustentable con nuestra propia experiencia, con nuestros propios saberes. Y a la misma vez, nos da el máximo otro regalo, que es la integración de nosotros, los hombres y mujeres, en comuna. Desde la Comuna Socialista Ataroa, decimos nosotros cuáles son los legados que nos deja nuestro comandante Chávez. Y en esta oportunidad podemos ver cómo la compañera Maribel Luque, del consejo comunal Juan Medio, nos puede expresar algunos de los legados. Bueno, primeramente dándole gracias a Dios por haber tenido un presidente que en verdad sintió el clamor y la necesidad de un pueblo. Uno de los más grandes que engloza y que nunca lo podemos dejar obviar es esa recuperación y ese recate de nuestra identidad para poder sentir a nuestra patria. Seguidamente tenemos una continuidad en el plan nacional, ese plan nacional 2013-2019 que no podemos dejarlo atrás. Es por ello que es uno de los grandes, allí seguiremos construyendo lo que es el socialismo siglo XXI y para tener esa construcción debemos tener presente la unidad, que unidad y unidad y mantendremos firmes todos aquellos ideales que tenía nuestro presidente. No olvidar que eso era para nuestro clamor y nuestras necesidades. Es por ello que hoy nos sumimos a un dolor y que para mañana ya tendremos fuerza para enfrentar todos aquellos obstáculos. Pero así debemos tener presente ese plan nacional 2013-2019 con cinco objetivos históricos que allí engloza todo lo que quería nuestro presidente para nuestro país. Así que independencia, paz y socialista, viviremos y venceremos. Viviremos y venceremos, camaradas. Continuamos con los compañeros cómicos barrios del Consejo Comunal, unidos en Pueblo Benicio. Bueno, me voy a permitir primeramente de hablar sobre el delegado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frío, ¿verdad? Es que en aquellos momentos difíciles, con su alegría, con su espíritu, ¿verdad? Siempre nos hacía olvidar de aquellos momentos difíciles, por lo menos aquella gran frase que él dijo el 4 de febrero, que todo es una frase que es inolvidable. Esa frase nunca se nos va a borrar de nuestra mente aquí en Venezuela, en Latinoamérica y a nivel mundial, cuando dijo, por ahora, que quiso decir, decir él, por ahora, que en el momento en que no se había logrado lo que esperábamos, pero que era el momento donde empezaba aquella gran lucha, ¿verdad? Que el 4 de febrero, cuando hubo la rebelión cívico-militar, ¿verdad? Que no se logró el objetivo, pero él lo dijo muy claro. Por ahora no lo logramos, pero ahora es que va a empezar nuestra lucha y así fue, y en el 1998 fue elegido presidente de la República por todos nosotros. Y para hablar del legado que nos dejó, si regresamos a la época colonial de Simón Bolívar, ¿verdad? Simón Bolívar nos quiso dejar la libertad de ser nosotros, no bajo el yugo de un imperio. Bueno, eso mismo fue que hizo nuestro comandante Hugo Chávez Fría, ¿verdad? Él nos quiso quitar ese yugo del imperio yanqui y de esa grande potencia. Bueno, solamente el imperio yanqui también tenemos, teníamos el dominio de esa grande potencia, ¿verdad? Entonces eso fue lo que él nos quiso libertar, darnos el derecho, el derecho de ser el pueblo que ejerza el poder. Cuando en ese marco, ¿verdad? Lo dejó los consejos comunales, lo dejó las comunas. Por eso ahora es cuando tenemos que trabajar para lograr todo eso, lo que él nos dejó. Chávez no ha muerto, Chávez está en todos nosotros. No solamente aquí en Venezuela, sino a nivel latinoamericano, como lo decía el camarada Durán, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, todos esos países, ¿verdad? Es lo que encierra ese gran poder latinoamericano. También, si analizamos un poco, nos dio el gran derecho a las clases que supuestamente llamaban de poseídas, ¿verdad? Ahora tenemos ese gran poder, tenemos que seguir ejerciendo. Por eso les repito que ahora es cuando tenemos que comenzar nuestras luchas, pero una lucha en unidad, en unión, porque recuerden cuando él se fue para Cuba a operarse, eso lo recalcó varias veces, unidad, unidad, más unidad. No se nos olvide esas tres palabras que nos dijo. Por eso yo le hago ese llamado a que ahora es cuando tenemos que unirnos. No es que uno por allá, otro por acá, sino unirnos completamente para lograr todas esas cosas que nos dejó. Por lo menos, si hablamos de la mujer, la mujer no tenía, no poseía el derecho, ¿verdad? Ahora la mujer tiene el mismo derecho de nosotros los hombres, el derecho a ser elegida, el derecho a trabajar al mismo nivel, porque a veces, si hablamos de la mujer profesional, la mujer estaba un poco sobrevaluada, bueno, no, no era eso. Así es, así es, así era la función del hombre, el sueldo de la mujer estaba por debajo. Y yo les digo, sin mujer no hay revolución. ¿Por qué? Porque la mujer es la que está en la lucha a diaria. Aún el hombre se va al trabajo solamente a traer los recursos, pero eso, la mujer es la que sabe cómo manejarlo y es la que está en la lucha a diaria con los hijos y con uno mismo, el hombre. Por eso, no hay una revolución si no tenemos una mujer por delante. Ese dicho que siempre se dice, que siempre, antes se decía que detrás de un gran hombre había una gran mujer. Y yo digo, que delante de un hombre siempre tiene que estar una gran mujer. Por eso yo pido un aplauso para todas estas mujeres revolucionarias que están demostrando acá que son el final, el final de la mujer popular. También no dejó el derecho de igualdad, de igualdad, porque antes el poder lo ejercían la minoría, la oligarquía, ahora el poder lo ejerce en el pueblo. ¡Patria Socialista! ¡Viva el derecho! Pues sí, camarada, como dicen compañeros óbitos, reconocemos al comandante Chávez como el hombre que no doblegó, no doblegó, nunca se encode rodillas ante el imperio dominante yanqui acá en Venezuela. Recordemos aquella oportunidad donde vinieron las personalidades de Estados Unidos y acompañados con el Fondo Monetario Internacional a crear una articulación, de una articulación que no estaba igual de condiciones, sino que ellos querían utilizar los vicios de la Cuarta República para continuar adueñándose de la riqueza de nuestro pueblo. Este es uno de los legados también que nos da a nosotros enmarcados directamente en esta democracia participativa y protagónica. Continuamos con la compañera Yanet, del Consejo Comunal Bicentenario, camarada. Bueno, ante todo, buenas tardes. Estamos tristes, como todos los revolucionarios del país, ¿verdad? Lamentando la desaparición física de nuestro sol libertario, de ese segundo libertador que parió esta patria. La desaparición física, hoy le decimos hasta luego, pero él está cabalgando en cada corazón, en cada célula de nuestro cuerpo, en cada minuto que respiramos, en cada segundo tú vas a estar allí. Eres un padre para mí, mi llanero, mi tribilín, pero aquí sigo. 5 de marzo te no fuiste, ¿verdad? Pero el día del campesino, porque naciste campesino, porque naciste pobre, para demostrarnos a los desposeídos que sí se puede. ¿Qué nos dejaste? Bueno, compromiso. Nos dejaste visión de patria. Nos volviste a libertar. Por eso ahora te decimos que eres el libertador de Latinoamérica, el libertador de los pueblos. Nos dejaste un inmenso compromiso con la patria, de demostrar que Chávez ahora es que late en cada corazón. Tenemos un gran compromiso. Vamos a trabajar por esos 10 millones de corazones que te debemos, comandante. Te vamos a regalar esos 10 millones de corazones. Vamos a decir que Venezuela va a demostrar al mundo de qué está hecho, de qué corre por sus sangres, de qué corre por sus venas. Te amamos, presidente. Te ratificamos nuestro compromiso. Tú nos dejaste este 8 de diciembre los lineamientos claros de lo que teníamos que seguir y hacia allá vamos como disciplinados. Tú marcaste, partiste la historia de Venezuela en el antes de Chávez y el después de Chávez. Y nosotros, los revolucionarios comprometidos, vamos a demostrar de qué lo que tú enseñaste, lo que nos enseñaste en estos 14 años. Llamamos a la unidad, llamamos al compromiso, a la disciplina. Lo pasado quedó. Desde este 5 de marzo hemos renacido. Ha nacido nuestro presidente nuevamente. Estás aquí en nuestro corazón y te vamos a demostrar que tú no moriste en vano, que tú vas a seguir galopando 200 años más y muchos más. Por nuestros nietos, mi querido Tribilín, mi amado Llanero. Te he llorado como un padre, te he llorado bastante, pero también voy a demostrar del material que estamos hechos. Así como tú llevaste ese mensaje de libertad a Latinoamérica, yo voy a llevar ese mensaje por ti, mi amado presidente. Dios te bendiga donde tú quieras que estés. ¡Viva nuestro comandante Chávez! ¡Honor y gloria a Hugo Manuel Chávez Prías, camarada! ¡Otro legado que le da nuestro... ¡Honor y gloria a Chávez Prías! 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 Pues sí, camarada, otro legado que nos da, recordemos, 88, 89, un pueblo que la oligarquía dominante de ese momento le convenía tenernos alejados del conocimiento. Uno de los legados, la educación. Nos mandó a leer, nos mandó a conocer nuestras leyes, nos dio la capacidad de razonamiento del poder popular para poder entender las razones por qué significa la esperanza del pueblo. Ese es el otro regalo. Bueno, hoy nos encontramos con la compañera Adela Rojas del Consejo Comunal, el Cacique Tiuna. Cacique Guerrero, camarada. Así está, en verdad, hoy estamos, no llenos de tristeza, porque ahora es que nosotros tenemos que demostrarle a este gran hombre lo que él nos dejó. Como dice Rolando, tenemos estos consejos comunales que es el poder popular, que es donde nosotros ahorita, que vamos a dar unas adecuaciones de los consejos comunales de las vocerías vencidas, ahí es donde tenemos que estar presentes, ahí es donde tenemos que luchar esos espacios, que este imperialismo no ocupe estos espacios, lo que seamos nosotros mismos los que estemos ahí peleando y luchando, como el legado que dice, lucha y combate. Ahí vamos a estar, comandantes, ahí vamos a estar nosotros visitando estos consejos comunales que están un poco débiles, ahí vamos a estar nosotros viendo que todos estos voceros que se postulen ser del proceso revolucionario, porque eso es lo que quiere el comandante, que nos empoderemos de todos estos espacios. Señores, el comandante dijo, es un proceso irreversible y para allá vamos. Comandante, para allá va este pueblo que tú formaste, para allá va este pueblo que aprendió y que seguiremos comunicándonos, para llevar ese conocimiento a cada uno de estos rincones y allá estaremos nosotros, como misioneros, apoyando y dando a conocer todos estos espacios que habían estado olvidados y que no olvidemos que tenemos que llegar a estas personas más desposeídas y más necesitadas. Ahí vamos a estar nosotros, como dice el comandante, Rodilla en tierra, ahí vamos a estar, comandante. El frente de Francisco y Miranda, que es punta y lanza, aquí está presente, comandante. Para allá vamos, para donde tú nos enseñaste. Ese es el camino, ese es el proceso revolucionario. Patria socialista, viviremos y venceremos. Bueno, camarada, estamos en el punto justamente de cuál es el legado que nos da nosotros nuestro comandante Chávez, cuál es el compromiso que diapada con nosotros. ¿Cuál es el siguiente, compañero Leonardo? Bueno, estamos ya terminando este segundo segmento en esta transmisión especial sobre estos acontecimientos, el hecho de la siembra de nuestro comandante. Estábamos aquí reunidos en el corazón de la Comuna Socialista Taroa, en el CPC, con estos voceros y voceras de los diferentes consejos comunales, dando, bueno, sus opiniones, reflexionando, afirmando el compromiso que tiene, porque, bueno, porque nuestro comandante sigue vivo. La Comuna Socialista Taroa es la patria nueva.